Muy buenas, soy Emilio Márquez y quiero compartiros tres motivos por los cuales compramos en tiendas online. El primero, comodidad, el segundo por conseguir ofertas únicas y el tercero por precio. Comodidad porque no estamos siempre disponibles para ir a los centros comerciales y a las tiendas cercanas en horarios, que en muchos casos son maratonianos, con lo cual no simplifica mucho la vida en el poco tiempo que tenemos disponible después del trabajo, el comprar online o incluso tener en las páginas web de distribución alimentaria, tener nuestras listas de compras habituales, con lo cual en pocos clics de ratón podemos hacer la compra de una forma sencilla y que nos la traigan por mensajero a casa. El segundo, ofertas únicas porque muchos comercios han aprendido que el enviar a su base de datos por mailing, en redes sociales, con un perfil en Twitter que lance ofertas especiales, muy temporales, con poca disponibilidad. El contar con algo exclusivo de venta solo en ofertas temporales y únicas en canal online también lleva mucho la atención. Y el tercer motivo de las compras online, el precio. Sin duda alguna, el avance y proliferación de comparadores de precio online nos permite poder encontrar el precio más barato para las compras, comparando precios, comparando tiendas, comparando opiniones de otros usuarios y si al usuario se le convence la primera vez porque tengamos un muy buen precio, eso sí, para que el usuario continúe, aparte de un buen precio, tenemos que hacerle un muy buen servicio de postventa, pero eso lo comentamos en otro vídeo. Con lo cual, tres motivos para comprar online. Simplicidad y volvernos la vida más sencillo al comprar online, ofertas exclusivas, ofertas temporales y tercero, temas de precio. Ese es el motivo por el cual hacemos las primeras compras en canal online y a partir de ahí nos enganchamos y ya se vuelve en algo completamente habitual. Espero que este vídeo os haya gustado, por favor, en ese caso un me gusta, un like y compartirlo, lo agradezco. Y para seguir la conversación me tenéis en redes sociales, arroba Emilio Marquez, Linkedin, Facebook, Google Plus y Linkedin. Un saludo y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Saluditos! Un saludo y nos vemos en el vídeo de mañana.